Estamos todavía en el Sonorama, en la ronda de Duero, siguenos en la carpa kilómetro cero del Aros Magazine y estamos aquí con Moll de My Friendly Ghost que tocaron el jueves. ¿Qué tal fue el concierto? Bien, una oportunidad obviamente para un grupo como el nuestro, My Friendly Ghost, que estamos ahí poco a poco saliendo, la gente le gusta lo que hacemos de alguna manera y Sonorama nos dio la oportunidad de poder estar aquí con todos vosotros y disfrutarlo, la verdad, un buen festival. ¿Y cómo llegasteis a organizaros con los telados para tocar en el festival? Bueno, pues llevamos más o menos un año de trayectoria y en este tiempo pues sí que hemos tenido oportunidades tocando con gente en Nacho Vegas, en auditorios y bueno, quieras o no, pues la verdad es que ha gustado el grupo y poco a poco pues se nos están abriendo las puertas, ¿no?, de alguna manera y aquí hemos llegado a día de hoy, o sea que aquí estamos, veremos el año que viene dónde estamos, si es que estamos aquí. Esperamos que sí. Esperamos que sí también. ¿Y estáis aquí, estáis obviamente pasando el festival entero aquí? Sí, bueno, algunos han ido a otros quehaceres y demás, pero bueno, aquí quedamos algunos todavía para dar testimonio y fe de que esto sigue adelante y ya son 14 años, nada más y nada menos. ¿Y habéis visto un poco el ambiente en el pueblo, en las bodegas y los candidatos por ahí? Sí, yo en mi cacho sí he tenido la oportunidad, de todas maneras es un festival que conozco desde casi los inicios, que tuve la oportunidad de tocar con otras bandas hace ya muchos años y le he visto crecer y la verdad es que es una suerte poder haber llegado a esta 14 edición. El pueblo, la verdad, que también es muy agradecido, participa muy de lleno, sobre todo con los escenarios que se ponen dentro del pueblo y es un lujo, la verdad, es un lujo. ¿Y qué grupos te interesan ver ahora en el festival? ¿Quién te hace ilusión? No sé, a ver, yo no soy nada grupi, la verdad, las cosas como son. Ahora, por ejemplo, estamos escuchando ahí de fondo a Arizona con los Coronas, dos bandas y un destino, bueno, es una formación que ha surgido últimamente, que la verdad que por ser diferentes, por lo menos han sabido salir y demostrar que tienen algo que contar. Luego hay muchas bandas, yo soy de los que me quedo, por ejemplo, pues con la Carpa Future Star y ver a bandas como Guadalupe Plata, esta mañana Dinero que ha hecho un conciertazo en la Plaza del Trigo. Yo soy de las pequeñas bandas, quiero decir, las grandes ya están ahí, ya lo tienen todo comido, ¿no? Hay que apoyar a las bandas, este festival las apoya, las bandas más desconocidas quizá, y yo soy de ese tipo de bandas. Bueno, pues soy Mol de My Friendly Ghosts y no están aquí los demás, pero un saludo de toda la banda para Sonorama y para la 2 Magazine. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias.